Hola, soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. Verónica Castro, que la recordaremos en Los Ricos También Lloran, está de regreso de una nueva forma a través de las plataformas de streaming en la nueva serie original de Netflix, escrita y dirigida por Manolo Caro. El serial comenzará a firmarse este año y contará también con la participación de las actrices mexicanas Aislinn Derbez y Cecilia Suárez. Las tres actrices se reunieron en la Ciudad de México para grabar un breve video del anuncio de la participación en la hilarante serie sobre luto, amores, flores y otras adicciones. La serie gira alrededor de una familia disfuncional, dueña de un negocio de flores y parte de la clase alta en México, en la cual las mentiras son parte del día a día. Las cosas se complican cuando la casa chica del patriarca pasa a ser parte de la familia después de que su amante fallece. Esta es una serie que se explorará la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos a pesar de sus errores. Aún no tiene nombre, pero la esperaremos. Hasta que te conocía es una serie televisiva producida por el cantautor mexicano Juan Gabriel en colaboración de Disney Latinoamérica y Somos Progresión. Está basada en la vida del compositor mexicano. Las grabaciones iniciaron el 12 de octubre del 2015 en la Ciudad de México y paradójicamente terminó de transmitirse el 28 de agosto del 2016, día que murió el divo de Juárez. Narra la vida del reconocido compositor y cantautor mexicano. Para nuestros amigos de Crónica Televisión tenemos un regalo, la serie completa. Solo tienes que compartir en tu timeline esta cápsula mencionando mi Twitter, arroba na yemai. Jack Richard, el misterioso ex policía militar, está de vuelta para hacer justicia. En la esperada secuela de esta cinta, la mayor Susan Turner, que lo hace Covey Smulder, líder de la ex unidad militar de Richard, es falsamente acusada de traición. Para desarmar una red de corrupción gubernamental y salvar sus propias vidas, Richard y Turner tendrán que encontrar la forma de trabajar en equipo. Para Monicrónica Televisión tienen un kit de supervivencia, como los que utilizó Tom Cruise, el protagonista de esta película, que pronto llegará en DVD. Solo manda y comparte la cápsula en tu timeline, mencionando a Paramon, Crónica y arroba na yemai. No olviden seguirme en arroba na yemai.